hola qué tal cómo están les doy la bienvenida a rachel román recetas hoy vamos a preparar unas mantecadas de rompope súper deliciosas con pasitas y no te preocupes de conseguir el rompope que en este vídeo lo vamos a elaborar súper fácil espero que me acompañes a elaborar estas deliciosas mantecadas de rompope vamos a comenzar haciendo el rompope para las personas que no saben que rompope es una bebida a base de leche y yemas de huevo aquí tengo ya los ingredientes y esta es una bebida dulce claro que sí entonces vamos a necesitar una taza y media de leche vainilla al gusto dos yemas de huevo azúcar y canela vamos a colocar la taza y media de leche en una cacerola vamos a agregarle también ahí la canela le vamos a agregar vainilla al gusto y azúcar vamos a endulzar al gusto aquí tú le puedes agregar la cantidad de azúcar que tú prefieras y vamos a llevar a la estufa agrégale aquí también la vainilla yo le pongo una cucharadita de vainilla vamos a revolver y a dejar que suelte el hervor para que suelte su sabor la canela también opcionalmente le agregaremos colorante vegetal vamos a retirar aproximadamente una media taza de la leche y vamos a estar agregando a las dos yemas de huevo para que se incorporen fácilmente a la leche y no se formen grumos solamente una media tacita y aquí te recomiendo utilizar un recipiente más grande para que sea mucho más fácil incorporar la leche caliente con las yemas de huevo ya que mezclaste perfectamente bien ahora sí la llevamos a la estufa agregar a la leche para que se incorpore y esto inmediatamente hay que mezclarlo para que no se formen esos grumos va a comenzar a espesar ligeramente no va a espesar mucho solamente vamos a dejar a que suelte el hervor y vamos a apagarle también se le puede agregar una pizca de carbonato para que no se corte la leche y listo amigos probamos de dulce y ahora sí te muestro los ingredientes que vamos a necesitar para las mantecadas necesitaremos de tres tazas de harina de trigo de todo uso una taza y media de azúcar azúcar regular vainilla una taza de aceite de canola también cuatro huevos y le vamos a agregar la taza y media de rompope que acabamos de elaborar que esta ya debe de estar bien fría también dos cucharadas de polo para hornear un cuarto de cucharadita de sal y le vamos a agregar también una taza de pasas esta será completamente opcional lo puedes cambiar por cualquier otro fruto comenzaremos preparando la harina agregándole el polo para hornear en este momento hay que poner a precalentar nuestro horno 400 grados fahrenheit 180 grados centígrados ya que estas mantecadas se preparan súper rápido incorporamos muy bien el polo para hornear a la harina y reservamos ahora en un tazón vamos a ir agregando los huevos estos están fríos vamos a necesitar también la ayuda de una batidora para que sea mucho más rápido claro que puedes utilizar un batidor de mano sólo que la batidora nos facilita el trabajo y es mucho más rápido ya que agregamos los huevos vamos a agregarle toda la azúcar este es azúcar blanca y vamos a comenzar a incorporar al huevo tiene que esponjar ligeramente y también va a cambiar de color la azúcar se va a disolver y es ahí el momento ideal para comenzar a agregarle el resto de los ingredientes ya que está así esponjada y ha cambiado de color vamos a poner la vainilla yo le voy a agregar una cucharada sopera de vainilla le voy a agregar también la sal este ingrediente va a potenciar el sabor en estas mantecadas agrégale el rompope que este ya debe de estar a temperatura ambiente agregamos la taza de aceite este es de canola puedes utilizar de maíz de girasol el que tú utilices para cocinar después vamos a encender la batidora incorporamos un poco por unos cuantos segundos nada más y aquí es momento de comenzar a agregarle la harina esta ya tiene que estar previamente preparada pues con el polvo para hornear también para que las mantecadas te queden bien esponjadas asegúrate que el polvo para hornear es la medida correcta y también que no sea un polvo para hornear que ya esté muy viejo y que esté vencido porque las mantecadas no van a esponjar van a quedar apelmazadas bueno aquí ya que agregamos la harina vamos a incorporarla a velocidad baja para que se incorpore muy bien y para que no se vaya a hacer un reguero en tu mesa de trabajo opcionalmente le vamos a agregar más colorante vegetal amarillo si tú no tienes no le agregues no te preocupes no le agregues ni siquiera al rompope igual van a quedar deliciosas estas mantecadas vamos a incorporar y cuando ya no vemos nada de grumos de la harina y nos aseguramos con la ayuda de una espátula que no haya quedado nada en el fondo del refractario o de tu tazón que estés utilizando para incorporar los ingredientes nuestro batido ya está listo nos va a quedar espesito tiene un aroma delicioso ahora sí vamos a agregarle las pasas aquí yo reservé una cucharada de harina y la voy a incorporar a las pasas esto nos va a ayudar muchísimo para que las pasas queden bien distribuidas en tus mantecadas revolvemos un poco para incorporar al batido y está listo amigos ahora sí vamos a colocar a un lado para engrasar nuestros moldes yo tengo estos de aquí son para mantecadas grandes puedes utilizar para mantecadas medianas o bien para colocar en un solo molde y lo que voy a estar utilizando es un antiadherente casero la receta se las he compartido muchas veces es solamente media taza de manteca con un cuarto de taza de harina mezclas esos dos ingredientes y ya tienes tu desmoldante casero claro que si quieres ver la receta detallada te la voy a dejar en la cajita de información y así tengas tu desmoldante casero cada que lo vayas a utilizar cuando hagas tus panes y pasteles nos vamos a ayudar con un cucharón para ir llenando los moldes te recomiendo que no estén muy llenos pues si quieres dejarlos a la mitad con el batido o un poquito más arriba para que cuando estén dentro del horno no se derrame tu mantecada y se haga un desastre quieres que se horneen correctamente entonces no llenes tanto los moldes amigos gracias por seguir acompañándome en esta receta gracias también por suscribirse a este canal rachel román recetas en youtube también si hacen estas mantecadas por favor no se les olvide etiquetarme en instagram me encuentras como rachel román recetas también en tiktok y en facebook ahora ya que están llenos los moldes vamos a ponerles unas pasas por encima esto ya también es opcional ahora sí directito al horno vamos a llevarlas a hornear a 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados vamos a bajarle a la temperatura del horno para que se horneen correctamente y después de 30 minutos este será el resultado para estas deliciosas mantecadas de rompope huelen delicioso espero que se animen a elaborar las muy pronto y resultaron seis mantecadas gigantes espero que les guste mucho esta receta y que la lleven a la práctica vamos a desmoldar las en este momento pero antes vamos a prepararnos un delicioso café para acompañar las riquísimas vamos a desmoldar nuestras mantecadas para que éstas comiencen a enfriarse también las puedes dejar a que se enfríen por completo y quiero que veas cómo se desmoldan fácilmente aquí se quedó pegada una pasita pero no importa ahorita se la vamos a pegar y listo miren qué riquísimas quedaron estas mantecadas aquí pasó lo mismo y no importa vamos a pegarla también y así vamos a ir desmoldando todas nuestras mantecadas gracias amigos por llegar al final de esta receta así es como terminamos con estas mantecadas de rompope para todas las personas que me las pidieron desde hace tiempo aquí está la receta ahora sí me despido cuídense mucho y no se les olvide revisar la cajita de información que está abajito de este vídeo en la esquina presionar ahí y entonces vas a poder ver todos los detalles hasta la próxima amigos cuídense mucho pero antes estoy lista para proceder a partir una mantecada y ustedes puedan ver cómo han quedado por dentro quedaron extra deliciosas con ese sabor a vainilla el aroma es riquísimo por supuesto que las pasas les dan ese toque adicional a estas esponjosas y suavecitas mantecadas de rompope ahora sí me despido amigos cuídense mucho yo los saludo muy pronto en otra riquísima receta adiós un saludo muy pronto en otra riquísima receta adiós y bueno pues un saludo muy pronto en un saludo